Esta es la historia de Stanley Ipkis Stanley, eres un chico muy amable ¿En serio lo eres? Trabaja en un banco Llega con 40 minutos de retraso y eso es robar Lo siento, señor Le aseguro que no vuelve a comer Ama a su perro Vamos, Milo, dámelas ¡Suéltalas! Es cortés con su casera Ipkis, por casualidad sabe la hora que es ¿Quieres saber algo, señora Pinman? ¡Sí! Nada Y lo más emocionante de su vida es su pijada Pero ahora ¡Eh, usted! ¿Qué está haciendo ahí abajo? Solo estaba buscando mi máscara Todo eso está a punto de cambiar Porque Stanley Ipkis ya no es el hombre que era ¡Chisperante! Es como si de repente realizaras tus deseos más íntimos La máscara te convierte en un salvaje calenturiento Le quiero aquí mañana ¡Y vivo! Ahora debéis haceros una preguntita ¿Creéis que tengo suerte? ¿Qué decís? ¡Pringaos! ¿Jim Carrey es? ¡Es él! ¡Hola! La máscara ¡Que alguien me detenga! La otra cara del héroe La otra cara del héroe La otra cara del héroe ¡Sí! Gracias por ver el video.